Ambas cosas siguen con vigencia, el espacio del vacunatorio con todas las vacunas, no solo las del COVID, sino también las del calendario, que creo que en esta época, que es el inicio escolar, necesitamos también que todos puedan ir a cumplir con su calendario. Y en lo que es hisopado, de lunes a lunes, de lunes a viernes, hisopamos de 8 a 12, y sábados y domingos de 9 a 12. Después hay personas, digo, si lo quiero aclarar, que concurre a la guardia pidiendo un hisopado, no es una práctica de guardia, no es una urgencia, digo, también apelo a la conciencia social de todos, sabemos cómo nos tenemos que cuidar, sabemos cómo cuidamos a las personas que queremos, quiénes son nuestros vecinos, digo, bueno, en parte nosotros desde Salvo aportamos con eso, pero creo que tiene que ser un trabajo en conjunto de nuevo, no nos podemos olvidar que el COVID sigue existiendo como una patología más. Se les pide que, bueno, se les va preguntando, ¿cuánto tiene síntomas? ¿Qué tipo de síntomas? Digo, es importante poder hacer un diagnóstico diferencial también entre el COVID y otras enfermedades respiratorias.